Música Yurma Rocha Aguilar inició campaña o va a iniciar campaña pero nos colamos aquí a la casa donde desayunó Junto con su equipo de campaña Yurma ¿Cómo estás Marisela? Muy bien y buenos días a todos Aquí estoy en la casa de Norma, verdad Norma que la señora Betty y la señora Rita nos invitaron a desayunar previo a nuestro arranque Y que pues bueno nos da la oportunidad no solamente de convivir con ellas La verdad es que nos abrieron las puertas de su casa y yo estoy bien agradecida por la confianza que nos tienen Y que pues bueno hemos decidido arrancar precisamente aquí en la Lucio Cabañas para mandar un mensaje a los ciudadanos De que acá también es Irapuato, de que no solamente son los bulevares, no es solamente la parte industrial de Irapuato Que nos sentimos orgullosos sino también está el otro Irapuato por el que vamos a trabajar fuerte ¿Cómo adviertes esta campaña? Yo con mucha intensidad, con mucha emoción, la verdad es que estoy muy contenta, muy motivada Y que de mi parte va a ser una campaña de propuestas de contacto con la gente para conquistar sus corazones Para conquistar su voluntad y que vean en Yulma Rocha un proyecto de alternancia y de cambio para Irapuato ¿Qué mensaje para la gente que hoy inicia la campaña? Pues bueno, presentarme, soy Yulma Rocha, soy candidata a la presidencia municipal de aquí de nuestro querido Irapuato Soy una mujer de trabajo, soy una mujer que ha dado resultados y soy una mujer honesta Y ese va a ser un elemento indispensable para conducirme en el ejercicio del gobierno Tenemos propuestas reales y realizables de acuerdo a lo que necesita nuestro municipio Ojalá me des la oportunidad de expresártelas, de plantearlas y también de recoger tus inquietudes y tus propuestas Pues muchas gracias, vamos a seguir dándole porque esto apenas empieza Apenas empieza, gracias, saludos Mari, gracias